La verdad cuando uno finaliza un trabajo hay un regocijo enorme, soy una persona que nosotros debemos agradecerle, creo que uno no puede hacer nada de esto sin la visión, sin creer en la gente de acá y el señor José Cueva, nuestro alcalde, siempre ha confiado, lo dijo Giberto al inicio de la intervención, ya nos ha apoyado en una revista, en dos calendarios y esta vez estuvo esta iniciativa, ya lo repetí hace un momento, el apoyo que nos ha dado en cada uno de los proyectos, debemos una amistad y el compromiso como alcalde es una amistad muy bonita, una persona con la cual dice en oficina, a veces le he llamado, señor alcalde mire ve, quiero indicarle cómo va avanzando esto, siempre se baja del carro y me dice a ver, déjame ver cómo está y qué bonito uno poder tener ese tipo de personas visionarias, más que nada un alcalde que siempre está apto para escuchar y para recibir ese tipo de proyectos.